El excandidato presidencial Oscar Iván Zuluaga asistió hoy de nuevo al Consejo Nacional Electoral. A su salida, Zuluaga aseguró que presentó dos nuevas pruebas que demuestran el pago de impuestos por los dineros que ingresaron a su campaña en 2014. Además, amplió su versión libre en medio de la investigación que se adelanta por el ingreso de dineros de Odebrecht a su campaña. Mostrar cómo mi campaña, en un acto de una gran responsabilidad y rigurosidad en el manejo financiero administrativo, canceló a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales por concepto de la retención en la fuente y el IVA que generaron los contratos con las firmas brasileras, 489 millones de pesos. Entregamos una relación de devoluciones que hizo la campaña a personas naturales, devoluciones que totalizan en lo entregado en el día de hoy 70 millones 400 mil pesos porque superaban ya topes.